Dentro del marco de la XXIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se desarrolla aquí en la ciudad de Cuenca, hemos recorrido algunos de los locales comerciales, restaurantes y hoteles de aquí del centro histórico de la ciudad para conocer cómo se han venido preparando para estos días, para esta semana, que será de gran afluencia de personas desde diferentes puntos del mundo. Estas son algunas de las versiones que nos han dado, algunos a favor, otros aún guardan la expectativa porque sus locales lleguen a llenarse, especialmente los hoteles que aún mantienen un bajo nivel de reservación. Escuchemos qué es lo que nos dicen estas voces ciudadanas desde el sur del Ecuador. No, realmente hemos tenido unas semanas, digo unas semanas porque acabamos de pasar las fiestas de Cuenca con mucha afluencia de gente y lógicamente ahora está Cumbre, entonces nos hemos preparado y con mucha expectativa para lo que hay. Ya estamos unos dos días con bastante afluencia de turistas, me imagino que son las comitivas previas a las que lleguen los mandatarios. Para la ciudad, para Cuenca en sí es de mucha, mucha, mucha expectativa, más para el turismo, para que la ciudad se conozca y en sí propio para nosotros más afluencia de gente al restaurante. Nosotros, está nuestra carta abierta, dando los platos típicos de la ciudad y platos internacionales también. De hecho, ya hemos tenido visitas de gran número de turistas, delegaciones, estaban de Portugal, estaban de España y lógicamente llamativo para la ciudad y el restaurante por la seguridad que esperan en la puerta, les acompaña acá al restaurante, están de pie resguardándoles a ellos. Nosotros teníamos bastante, bueno, una muy buena expectativa para esto de la cumbre, sin embargo, al nosotros tener una muy buena ocupación en estas fechas de la cumbre justamente, nosotros estamos con más clientes habituales que gente que venga por la cumbre. Estamos con ciertas personas, con medios de comunicación y etcétera, pero más con clientes habituales. De hecho, sí, tenemos lo que son gente locales y de hecho también hemos tenido visitas de alguna gente extranjera. Entre todos los locales nos hemos dado cuenta si hay un poquito más de movimiento, gente de afuera igual. Aunque más, bueno, por lo que es algo internacional, sí. Ya de que desde hoy empiecen un poquito más las ventas porque ya estamos ya casi fin de semana, entonces, sabe ser un poquito más movido los fines de semana. A estos criterios ciudadanos también se suma la preocupación del presidente de la Cámara de Turismo de la SUAI, quien ha explicado que los hoteles mantienen apenas una reservación del 40%. Sin embargo, los hoteles de 5 y 4 estrellas sí están con un lleno de aproximadamente el 90%. La expectativa aún se mantiene hasta cerrar la cumbre que será el día viernes 15 de noviembre. Recuerden, amigos, que pueden conocer más detalles de esta información a través de las redes sociales y la página web de Expreso y Extra.